PESAQUELLAS AVESILLAS PESAQUELLAS AVESILLAS AVEQUEANDO AL REDEDOR DISPUTANDO SE A LANZARSE A CUAL MUERA MÁS DE LOS DISPUTANDO SE A LANZARSE A CUAL MUERA MÁS DE LOS VIVA JESÚS QUE ES NUESTRO DIOS VIVA JESÚS QUE ES NUESTRO AMOR PESAQUELLAS AVESILLAS PESAQUELLAS AVESILLAS PESAQUELLAS AVESILLAS Con sus alegres Jorgeos, que ha nacido el niño Dios, con sus alegres Jorgeos, que ha nacido el niño Dios, viva Jesús, es nuestro Dios, viva Jesús, es nuestro amor. Señor San José, carpintero fino, Señor San José, carpintero fino, hazme una punita para el niño lindo, hazme una punita para el niño lindo, corran, corran, corran todos los bostones, a traer pañales para el niño lindo, a su cena canchu, la velina canchu, niña ucha guacapiru, paella chile, a su cena canchu, la velina canchu, niña ucha guacapiru, paella chile, pao. Yo le traigo al niño un par de gallitos, yo le traigo al niño un par de gallitos, para que le canten su kiki, la Virgen María lava los bañales, la Virgen María lava los bañales, San José te envía en los bajonales, San José te envía en los bajonales, a su cena canchu, la velina canchu, niña ucha guacapiru, paella chile, pao. A su cena canchu, la velina canchu, niña ucha guacapiru, paella chile, pao. A su cena canchu, la velina canchu, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!